Estuvimos en Israel atendiendo la visita de la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, donde tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones del grupo LR Group, quien a través de su filial Binancou en Colombia, son los que nos estarán acompañando para la implementación del cultivo de cacao en los municipios de Suán, Santa Lucía, más exactamente en el distrito de riego de estas poblaciones. Gratamente sorprendidos por conocer la solidez de esta empresa, quien ha fijado sus ojos en el Atlántico y que está completamente decidido y comprometido a desarrollar este programa de cacao en el sur del departamento del Atlántico. Interesante haber compartido y conocido cómo funciona este grupo a nivel mundial, donde ya tienen en Ecuador cultivos de cacao en desarrollo y en producción. Y ellos lo que están en este momento es buscando sitios donde poder implementar esta actividad. Y han puesto sus ojos, como les digo, en el departamento del Atlántico. Sorprendidos, pero al mismo tiempo muy contentos y muy tranquilos de que estamos hablando de una empresa sólida, grande, importante en Israel, quien ha decidido acompañar a los pequeños campesinos del sur del departamento del Atlántico para la implementación del programa de cacao. También tuvimos la oportunidad de conocer la empresa Netafim, que es la pionera en los sistemas de riego por goteo a nivel mundial. Socio de ellos también, socio también de LR Group, lo que también nos da esa tranquilidad de que estamos hablando de gente que conoce, gente que tiene la buena intención de implementar estos programas acá en Colombia y más exactamente en el departamento del Atlántico. Repito, complacidos con esta invitación y muy tranquilos de entender y de conocer que LR Group está completamente decidido y comprometido con los cultivadores del sur del departamento del Atlántico. Gracias.